Seguimos con este fuerte reclamo que hacen los comayagüenses, ahí está Lenín Acosta, este bulevar inconcluso que por tema político, ese bulevar había presupuesto en la administración anterior, este bulevar le quita cara, le quita rostro a Comayagua, porque es un pedazo bastante pequeño, han pasado dos años y las actuales... ¿Cómo cuánto es el tramo? No es ni un kilómetro. No, si es más de un kilómetro. No, no, si es de la rotonda al estadio. No, el estadio sigue mala. No, no, pero esa es una reparación, pero el bulevar, el bulevar llega hasta ahí, hasta la rotonda, hasta el acceso al estadio. Ahora hay que reparar la otra calle. Es penoso cómo está esta calle y no la reparan. O deberían de... Es preferible que levanten la capa asfáltica, el alcalde, Carlos Miranda, debería levantar la capa asfáltica que hay ahí y mantener balastreadita la calle y agua. Estamos hablando de Comayagua. Sí, pero por mientras, porque ahí pararon la obra. Pararon la obra. Está parada desde hace dos años. Pero tuvimos la mejor vía navideña. Sí, hace dos años. Está parada esta obra que no es la carretera principal que consta. Pero fue por mucho tiempo. Pero es el bulevar principal de Comayagua. Y ahora, como ya no funciona como carretera principal, entonces la tienen en el olvido. Así es. Eso significa que si antes... Pero es una vía libre para entrar y salir a Comayagua. Correcto. Entonces, si antes se hubiese pasado la carretera a donde actualmente está funcionando, desde mucho tiempo atrás también estaría así. Bueno, mire el puente, lo dejaron a medio palo. Voy con usted, Lenín Acosta, en Comayagua. Es un informe especial. Buenos días, don Eduardo. César, Carolina. Buenos días, Honduras. Un saludo a las personas que nos están escuchando a través de la 94.7. Tal como usted lo ha dicho, don Eduardo, cuando usted viene a Comayagua, da hasta pena pasar por acá. Hace seis meses hacíamos este mismo enérgico llamado. Y esperamos los comayagüenses que con el cambio de ministro, tanto de la CID como del Fondo Hondureño de Inversión Social, se pueda dar lo que es este tan anhelado proyecto de la culminación de la segunda etapa del Boulevard Cuatro Carriles. Se tenía planificado hacerlo en cuatro etapas. La primera, la que ya está construida al ingreso de Comayagua, el CUR, y muy cercano a donde estamos ubicados. La segunda es esta parte fea hasta llegar al estadio. Y la tercera es del estadio hasta salir a San Pedro Sula, pasando por la Iván Betancur, la policía y todo lo demás. Son tres etapas, pero la gente se molesta. Cuando pasa por acá, mire, aquí hay una gran cantidad de polvo, baches y es una calle principal. Aquí conecta a San Pedro Sula, a Juterique, aquí conecta a lo que es el Rosario, etcétera, etcétera. Y voy a ver si este compa que viene en Buja aquí nos regala por lo menos un segundito. Mi estimado, un segundito, estamos en vivo. Que manden a reparar estas calles, demasiado bien. Se están destruyendo los carros, Lenín. Se están destruyendo. ¿Cuántos días parece que? Todos los días. Cinco vueltas aquí. Es demasiado, ¿verdad? Los pedazos. ¿Qué le dice a las autoridades? Ah, que arreglen esto. Tanto al alcalde como al gobierno, a los dos le concierne esto. Es un tramo importante aquí, ¿verdad? Claro. Es un anexo. ¿Con qué ruta ando usted, mi hermano? Vía Comayagua. La vía San Antonio. Vía San Antonio. Buenas tardes, mi estimado. Miren, madrugan los rapiditos de la vía San Antonio. Así que usted ya escuchó, don Eduardo. Es el clamor eterno de los comayagüenses. Esperemos que las autoridades por fin, por fin digan Comayagua se merece este lugar. Y los diputados también. Los diputados que gestionen porque lo merecemos este proyecto que es importante en nuestra zona central. Vamos a hablar con el ministro nuevo del CIT, el señor Octavio Pineda. Y estamos esperando a ver cuándo llega a la secretaría de la CIT. Ayer subió una fotografía a la Red X donde estaba ya en la transición con Warren Ochoa. Bueno, pero él. Pero no lo hemos visto con el ingeniero Mauricio Ramos. Quizás la transición ya en el CIT. O sea, ¿por qué hay tanto trámite? ¿Por qué hay tanto trámite para que un ministro le entregue a otro? Este es un informe especial. Quizás para dejarle como entregarle con todos sus proyectos, los que estaban haciendo. Sí, pero ya pasó. Ah, es que el gobierno regresó hasta ayer a trabajar. Hasta ayer. Ayer y hoy. Quizás hoy se dé este proceso. Pero, repito, repito, tal vez el ministro Octavio Pineda ahora en la CIT vuelve a ver este problema en Comayagua. En Comayagua, donde también debemos de reconocer a los comayagüenses. Ha habido bastantes proyectos pequeños en barrios, aldeas y caceríos del departamento. Pero este proyecto, Comayagua es Honduras y es la zona central. Es turístico y no puede tener este tramo, esta tercera opción, este tercer tramo de este boulevard allá en Comayagua. Pero seguimos con más noticias. Así es, vamos de inmediato también con nuestra compañera Zulika, Alex, hasta el norte del país. Porque desde muy tempranas horas, compatriotas están en...